Bueno, tenemos a Pablo Schiavi, el doctor Pablo Schiavi, que vino a charlar algunos minutos con nosotros. Para más adelante también les prometemos una nota muy interesante, que también esta lo va a ser, pero tenemos una nota de color muy importante, muy linda para compartir con ustedes, así que les pido que sigan en sintonía. El doctor Pablo Schiavi forma parte de un movimiento que se ha formado ahí en la interna de Peñarol. Está bueno que él lo explique y que piden determinadas cosas como un adelantamiento de las selecciones en Peñarol. Sé que hay también una fuerte crítica a actitudes que ha tenido en estos días el presidente de Peñarol y vamos a ver por qué se origina todo esto. Bienvenido Pablo, un gusto de tenerte con nosotros. Julio, muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer partir de esta rata con ustedes y con toda la audiencia. Y bueno, en principio sí, la idea era agradecerte la oportunidad. Nosotros, desde mucho tiempo, se está trabajando fuerte en esto, en la generación, digamos, de un nuevo movimiento dentro de Peñarol, pero que hoy no está adentro de Peñarol. Nosotros no formamos hoy parte de la Comisión Directiva Actual y queremos ser, representar la voz de muchísimos socios que muestran que hay un enorme descontento. No te vaya tan lejos de él. Un enorme descontento con lo que es la gestión actual. Entendemos que hoy, para que el club funcione bien, más allá de que tenemos que la cabeza no está funcionando bien, también tiene que haber una oposición seria y responsable que plantee discrepancias, que marque la cancha y que sea una especie de control con cualquier empresa de lo que es la dirección. Vos pensás que esto no está sucediendo con la voz. Que hoy no está funcionando, hoy y hace mucho tiempo que no está funcionando, y que venimos, más allá de lo deportivo que ustedes están analizando muy bien, de dos semanas donde explotó, digamos, esto que venimos diciendo en cuanto a que fue una muy mala gestión de una situación de crisis que le toca enfrentar a Peñarol, que fueron estos dos partidos, dos semanas larguísimas para Peñarol, con un derrotero enorme, de errores que van desde lo que fue la previa del partido con Botafogo, o sea, si nosotros, cuando termina la clasificación acá en el camión del siglo con Flamengo, hay más o menos, corríjame un mes, un poco más o menos, al partido de Botafogo, y yo creo que todo, a ver, no se podía haber evitado lo horrible que pasó, pero se podía haber previsto de otra forma. Yo creo que ahí faltó gestión de los representantes de Peñarol en la previa, en el durante, para evitar exponer a todas esas íntimas y socios que fueron a ese partido y que hoy terminó como terminó. O sea, obviamente, no podemos responsabilizar el club de la situación de violencia porque sería una locura, pero yo creo que con un trabajo más profesional y con una planificación adecuada y con una mejor conexión con lo que son autoridades locales, ya sea del club, ya sea de Brasil, incluso hoy hay una denuncia que supuestamente un dirigente de Peñarol amenazó a un representante de Botafogo, todo eso le hace muy mal al club y bueno, pasó lo que pasó y si no estaban las condiciones para que el socio de Peñarol, para que el hincha de Peñarol fuera a Brasil, ahí el club, como hizo Botafogo acá, a ver, yo no le puedo prohibir a nadie que vivimos en Paísa Libre, Uruguay o Brasil. Todos sabemos lo que está pasando en Brasil con la violencia y sobre todo con la violencia en el fútbol, o sea, no es la primera vez que pasa en el año, le pasó a Argentino, le pasó a Coromiano, le pasó a todos los que visitan y acá era un partido de un contexto crítico porque Peñarol venía de eliminar a Flamengo, volvíamos a Río, no se estaban esperando, o sea, no era tan difícil imaginarse que el socio, el hincha, se iba a exponer a una situación de ese tipo. Entonces, acá yo recuerdo un comunicado que Peñarol publicó en sus redes donde se habló de que se había acordado no se sabe con quién, que el punto de encuentro era tal, después pasó toda la bota de algo que pasó, después pasearon al ómnibus de Peñarol con el plantel principal y la dirigencia dos horas antes del partido, ustedes me dirán que eso incidió o no en el resultado, yo no lo sé, pero claramente habla de que las cosas no se están haciendo hoy. Y después desemboca en lo que pasó en estos días con la pérdida de la localidad que es un punto más de que la cosa no está funcionando, es un golpe muy duro, fue un golpe muy duro para Peñarol por la incidencia que ha tenido el campeón de siglo, por lo que hoy y es el campeón de siglo para el socio y para el hincha y por cómo se trató de los socios que habían pagado una entrada en determinadas condiciones, que pagan una butaca, que pagan un parque y terminaron en el estadio, todo lo que ocurrió. O sea que eso es un poco lo que venimos a ver y acá nadie quiere aprovecharse de la situación y estamos haciendo política en este momento. Acá sí lo que buscamos es tener voz los que no tenemos hoy dentro de Peñarol para marcar diferencias y bueno, para tratar de mejorar la situación porque claramente creo que pinchamos como se suele decir lo que fue una fiesta de las semifinales. Fue muy... No se disfrutaron las semifinales más allá de lo deportivo que ustedes analizaron. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. ¿Qué era lo que podía haber hecho Rubio? Y te aclaro que he sido un crítico muchas veces de Rubio cuando creo que he tenido que serlo. ¿En qué podía haber cambiado la historia? Porque ayer quedó claro que otro pudo ser el contexto y bastante favorable a Peñarol si el partido se hubiese jugado en el campeón del siglo y no en el estadio centenario. No tengo ningún tipo de duda con un equipo carente de la personalidad adecuada en cierto momento que sufrió el partido en un escenario que tiene las tribunas muy lejanas a la cancha como es el estadio centenario. Era otra historia totalmente diferente en el campeón del siglo. Pero ¿qué recurso le quedaba a Rubio como para haber jugado el partido en el campeón del siglo? Si el Ministerio del Interior no le dejó opción y la Colmebol no le dejó opción. ¿Cuál era la alternativa? El tema ahí, Julio, lo que vos planteás es cuando ya la situación estaba completamente precipitada. La Peñuel tenía que haber jugado donde era local. Ahora, cuando armaste todo el revuelo cuando rebota el Ministerio del Interior cuando ya veníamos con un antecedente muy negativo en lo que fue en la primera fase lo que pasó en Rosario que después se amagó que no venía que no venía donde ya sabíamos que la Colmebol en esto es inflexible. Después podemos hablar largo y tendido si eso está bien o no está mal pero la Colmebol no va a transar si no hay visitantes o amenazaron por ejemplo en multar a Penerol suspender el estadio en 2025 o sea eso ya se sabía y cuando hicimos las notas de ese no eran un ultimátum o sea yo escuché el programa ustedes otro día estábamos a 24 horas de partida y no sabía a qué hora jugábamos o sea ese papelón no puede ser a ver acá no somos un equipo menor un equipo en crecimiento un equipo que llega por primera vez a disputar en las semifinales somos un equipo con 5 libertadores y el equipo con más semifinales junto creo que con River o sea está mal se hizo mal y a ver acá lo que digo yo es cómo planificás para evitar lo que sucedió hoy Penerol Julio igual lo tenés muy claro es muy débil institucionalmente Penerol hoy no tiene peso en la ciudad uruguaya de fútbol ninguno hoy Penerol siendo uno de los grandes de este país tiene que tocar timbre como si fuera un equipo que recién se va a filiar a la AUF no tiene peso ninguno y cuando hablo de peso digo peso bien entendido por lo que representa Penerol hoy estamos afuera de la AUF Penerol hace unas semanas se bajó de una copa de un torneo oficial de la AUF por decisión nadie sabe de quién nunca se publicó eso en una red nunca se comunicó en una asamblea ¿quién toma la acción de Penerol? hoy jugaste campeonato porque sí mañana jugo porque no ¿qué pasa en una liga seria Julio si el equipo en Inglaterra en España dice al Real Madrid yo no juego la copa del Rey ¿quiénes son monotos para si esta copa si esta copa no? nunca se vio ahora y eso obviamente si yo tengo roto el vínculo con la acción uruguaya obviamente que hoy sabemos que hay una afinidad entre la AUF y la Comebol tampoco lo tenés entonces cuando te explota todo yo te voy a llamar y te voy a decir dame una mano yo te pregunto a ver me pongo del otro lado del mostrador y hago de abogado del diablo hay que decirle amén a todo lo que dice la Comebol y hay que decirle amén a todo lo que dice Alonso en la asociación uruguaya de fútbol porque te voy a marcar algo si vamos a profundizar en el tema y vamos mucho más que este asunto puntual de Peñarol hay un hecho que es absolutamente inaudito Nacional y Peñarol Peñarol y Nacional que tienen el 90% de los aficionados al fútbol en este país más o menos el 90% tienen cuatro votos entre los dos en el congreso con el nuevo estatuto que hay en Uruguay tienen cuatro votos dos votos tiene Peñarol dos votos tiene Nacional la C tiene seis votos la C el fútbol amateur en el congreso de la asociación uruguaya de fútbol tiene seis votos la C una divisional amateur y Peñarol y Nacional que tienen el 90% del público futbolístico de este país entre los dos tienen cuatro votos o sea que tienen menos votos Peñarol y Nacional que la C explícame lo que no lo entiendo bueno eso es totalmente absurdo claramente porque no hay representatividad en ese consejo de lo que implican los clubes ahora la pelea la tengo que dar adentro no afuera en todos los ámbitos yo no me puedo apartar yo no puedo ser una isla entonces cuando ocurre esto yo no sé si ustedes se acuerdan el año pasado cuando la final de la copa sudamericana se terminó jugando en Maldonado en vez de jugar sin el campeón del siglo se perdió una oportunidad histórica Peñarol de ser anfitrión con lo que implica yo fui a ese partido todo ese show que se monta tiene un impacto que la imagen del club se ven todos lados se vestía el campeón del siglo de una fiesta iba gente bueno de todo de Uruguay fueron abandonados pero nos quedaba Montevideo o sea nos perdimos todo esto se llevó ahí porque el estadio iba a quedar bastante grande para la realidad el escenario ideal cuál era el escenario del campeón del siglo y nos perdimos una final de una torna internacional yo acá no digo decir amén como si vos que lo entiendo lo que me estás diciendo lo que digo es no nos podemos pelear contra todo el mundo al mismo tiempo cuántas batallas libradas tiene Peñarol cuántos comunicados ha hecho Peñarol diciendo que esto de la AUF que los jueces no todo el mundo conspira contra Peñarol porque si entendemos si nosotros tenemos que hacer denuncias de otro calibre no solo estado de Whatsapp o no solo dirigentes que hablan por ahí o sea si yo entiendo que me están robando me están lo que fuera bueno yo sé donde tengo que hacer la denuncia ahora no puedo vivir en permanente yo porque qué pie a ver Julio vos que en esto tenés mucho tiempo y yo todo el día estoy lamentándome de cosas denunciando cosas no hay ninguna consecuencia de lo que yo digo mi posición como queda totalmente debilitada quedó afuera y a mí el otro día me dio mucha lástima escuchar la conferencia que estaba el presidente del vicepresidente cuando el presidente dice intenté no sé dijo más o menos 100 negociaciones y las perdí todas eso no puede ser el presidente Peñarol el presidente Peñarol si eso es real no lo puede hacer público porque cómo nos ven de afuera cómo nos ven en el fútbol local cómo nos ven en el fútbol internacional cuando escuchaste vos a todos los presidentes Peñarol que viste decir eso públicamente yo encuentro lógico si querés si me decís que estás en desacuerdo con las decisiones cada uno puede pensar lo que quiere y me parece bien pero sí me parece mucho desconocido hablar de esas relaciones con qué es la Comebol qué es la AUF yo nunca estuve de acuerdo con que Peñarol se puse adelante pero también hay una realidad cuando viene la intervención la trae nombre de Nacional nombre de los árbitros Lugano y la gente llega una intervención que termina cambiando un congreso los votos eso no es culpa de ellos pero no eso es culpa de quienes trajeron la intervención y de quienes se lo permiten cuando vos me hablás de que hay una guerra política todos sabemos que desde hace cuantos años en esa guerra política no se la han logrado grandes cosas ¿por qué? porque la Comebol hace lo que se le canta y lo volvió a demostrar en este caso y acá tiene el gran alcahuete que está en Alonso ¿o no? entonces me parece que hay un desconocimiento en lo que vos marcas como fondo entiendo que me digas que no te gusta lo que hace Rú mirá que lo respeto me parece un desconocimiento marcar ese tipo de cosas cuando todos sabemos que hay un tribunal que tiene como más tiene más de 8 años creo que tiene cerca de 12 que no se ha podido cambiar como es el tribunal de apropiaciones porque vos me decís yo sé donde hay que ir a protestar decime donde hay que ir a protestar no, pero pará a ver yo entiendo comparto tu discrepancia no es que yo desconozca lo que digo lo que yo estoy diciendo es que todas esas batallas las hemos perdido todas pasó en la Copa América en Uruguay todo lo que dijo Bielsa sí, obvio que todos lo sabemos ¿qué pasó después? terminaron todos los jugadores nuestros suspendidos o sea, la batalla hay que darla dentro y ahí necesitas gente capacitada para eso y otro tipo de diplomacia porque el sistema es ese si yo me peleo del sistema el sistema me aísla y eso se paga muy caro y eso es lo que está pasando Peñol yo no desconozco todo lo que vos decís cuando fue la intervención conozco todo eso y sé lo que ocurrió podemos estar más o menos en desacuerdo con lo que pasó pero el tema es ¿qué resultados ha tenido Peñol chocando contra todo el mundo? ninguno ya hay una experiencia de Peñol que Peñol se peleó con todos los estamentos del fútbol uruguayo y le fue muy mal a Peñol que fue bajo la conducción la última conducción del contador Damiani ahí Peñol se peleó prácticamente con todos los estamentos el contador Damiani tenía no lo tengan la gloria un programa que hacía con Carlos Domínguez también fallecido en CX10 Continente no hacía notas con los periodistas él se sacaba su vicio despuntaba su vicio todos los días hablando precisamente a las 12 del mediodía y bueno Peñol se peleó con todos los estamentos en ese momento y realmente se peleó con Casal me acuerdo fueron tres jugadores bueno Cebolla Rodríguez y Misera se peleó con la Asociación Uruguaya de Fútbol o sea estaba complicado con todo abrió un frente tan amplio y Peñol realmente tuvo consecuencias muy duras ahí nos acordamos lo que fue el sexto campeonato que nos fue y bueno y eso a ver yo acá no digo de decir amén y decir sí a todo claramente la estrategia que se ha dado adentro no no claro pero en el sexto te acuerdo que fue y bueno me está contando Julio que fue toda la historia de esa a ver yo acá no digo decir amén a todo lo que digo es lo que estamos haciendo está mal y los resultados están a la vista entonces cuando te explota todo como te explotó esta semana ahora ya no es el me peleé con la Copa Uruguay tuvimos tapas de diario que el estadio que lo que pasó a quién recurrís y bueno no podés recurrir a nadie porque ya incendiaste toda la pradera ese es el problema para nosotros por lo menos lo que pasa es que hay una cosa también si vos escuchás a Rubio te dice salimos campeones sub-20 con los juveniles salimos cuarto en la Copa Sudamericana aquella en cuatro años ahora terminamos tercero en la Copa Libertadores el club estaba saneado o sea puede que no le sobre plata pero está bien la sacase hace nuevo la ciudad deportiva que ya había comprado el terreno Juan Pedro Damián estaba creciendo de forma exponencial si lo escuchás a Rubio te estoy diciendo y no es alejado de la verdad lo que dice bueno a ver desde que asumieron a nivel local se ha ganado poco y nada para mí ganar un campeonato uruguayo para Peñarol es una obligación yo a ver no te digo que no lo voy a festejar pero el tema es afuera y afuera venimos de un año en el pasado no fue el peor año de la historia de Peñarol donde en una Sudamericana de cuarta pasamos vergüenza todos los partidos porque no solo perdíamos otros partidos nos goleaban todos los partidos perdimos un campeón turuguayo en el campeón del siglo que nunca había pasado creo que fíjame pero claro menor entonces creo que festejarnos no hay nada para festejar obviamente nadie va a ver yo ayer quedamos orgullosos de lo que fue de lo que fue la entrega del equipo pero yo creo que todo este ruido incide es imposible que no incida yo no te voy a decir que por eso ganás o perdés o te hacen 3 goles en 10 minutos no te lo hacen eso es un disparate ahora que el plantel mira el celular habla con la familia o sea no son extraterrestres que concentran y no ganan todo incide y creo que todo esto repercutió en el resultado y que nos perdimos una hermosa chance porque a ver ustedes vieron todos los partidos no había ningún cupo en esta copa yo creo que el más difícil era Botafogo pero Pablo ¿qué repercute? no digo que en el clima del plantel todo este pelota repercute claro pero fijate vos una cosa que está bien pero los jugadores no sabían dónde iban a jugar 24 horas antes de eso no hay ningún tipo de dudas lo que sí te quiero decir es lo siguiente Peñarol el primer tiempo frente a Botafogo lo juega notablemente o sea para mí juega el mejor primer tiempo de visitante de toda la Copa Libertaria Flamengo no no pero Botafogo era más equipo que Flamengo y Peñarol lo minimiza a una ínfima expresión que genera simplemente un tiro de Luis Enrique en todo el primer tiempo una pelota que paró a guerre sin mayores dificultades fue todo lo que produjo el equipo de Botafogo en los primeros 45 minutos o sea no es que haya incidido todo lo que pasó en Brasil con el equipo porque Peñarol no pierde en el primer tiempo más allá de que tiene que estar ese tipo de cosas tiene que estar por encima del resultado de un partido a ver lo que pasó en Brasil evidentemente ahí hubo flaquezas porque en primer en primer término estableció un lugar que después se quedó a ver claramente asumido de que no era el lugar adecuado y a las 4 menos cuarto nosotros acá recibimos un mensaje del presidente que le mandó un mensaje a Alberto diciéndole que cada persona vaya por sí misma al estadio que traten de ir era como yo se empezó a correr un whatsapp creo que era exactamente bueno yo en definitiva trataba de establecer un paralelismo y era como si a ver la situación es tan complicada en Río Janeiro hoy por hoy en el rubro inseguridad es tan complicada era como si previamente se hubiese establecido un corredor humanitario como para que la gente fuera en ese corredor humanitario y en determinado momento bueno el corredor humanitario no existe porque lo están bombardeando por lo cual que cada uno atraviese Bagdad el segundo día después de la invasión de la invasión norteamericana y llegue al estadio de la forma en la cual pueda eso está evidentemente eso fue una situación para nada adecuada y amerita críticas eso es una realidad y amerita autocrítica también ahora después lo que pasa aquí en Uruguay ahora el partido es insólito estemos a 24 27 horas de jugar un partido semifinal de Copa Libertaria de América y no se supiera donde se iba a jugar el partido es inadmisible absolutamente inaudito lo que ahí sí veo evidentemente la Colmebol que tampoco tiene a Peñarol como uno de sus preferidos eso está claro está claro que no lo tiene a Peñarol lo tiene en la vereda enfrente pero eso no sirve eso está clarísimo pero eso no sirve a Peñarol no, no le sirve yo creo que tampoco a ver Peñarol ha sido de los pocos que también ha enfrentado el poder y eso tiene consecuencias porque Peñarol enfrentó a la Colmebol a mí cuando me quieren defender a la Colmebol me quitan todos los argumentos que yo puedo llegar a reconocer en una persona porque la Colmebol para mí para mí particularmente es sinónimo de todo lo que está mal de prácticamente todo lo que está mal de un presidente que fue y se sentó en la primera fila riéndose en un sorteo de la UEFA mientras acá estaban velando y enterrando a un jugador perteneciente a su confederación y no mandó absolutamente a nadie no vino porque quería estar en Europa ni siquiera mandó a nadie para saludar a la familia para ponerse a disposición de la familia para venir a saludar a Nacional para en definitiva ponerse a disposición de Nacional cuando bajo su confederación el jugador murió en la cancha después todos sabemos perfectamente cómo se manejan determinadas cosas aquí lo denunciamos nosotros públicamente Peñuelo Nacional se llevó 6 millones 950 mil dólares Peñuelo se llevó cero es cierto Peñuelo no pidió un peso pero Nacional terminó llevándose 6 millones 950 mil dólares producto de que de que Nacional tiene un vínculo con la Asociación Uruguaya de Fútbol y con la Colmebol y Peñuelo no lo tiene me hace acordar aquella época del contador Damiani cuando el contador Damiani se peleó absolutamente con todo incluido Casal que en las voces del fútbol estábamos en el Sport en ese momento adelantamos 6 meses antes que se iban a ir el Cebolla Rodríguez Vicera y bueno y nos decían que nosotros no conocíamos el reglamento que teníamos a ver que estábamos mal informando a la gente que le estábamos haciendo un mandado a Casal yo no trabajaba en Tenfield de acuerdo de Casal nos llama un día a Tenfield llama 6 periodistas yo no trabajaba en Tenfield y 2 o 3 más tampoco trabajaba creo que casi ninguno de los que estábamos allí trabajábamos en Tenfield el tipo lo que hizo fue yo lo que les quiero mostrar simplemente para que ustedes tengan conocimiento porque veo que hay un gran desconocimiento acá en Uruguay es esto que es el estatuto de la FIFA ustedes tenganlo leanlo y se van a dar cuenta yo les quiero decir que yo quiero hacer el negocio con Peñarol yo no me quiero llevar a los jugadores ¿de acuerdo? como si fuese hoy fue en Divina Comedia yo no me quiero llevar a los jugadores Peñarol yo le quiero dar 5.750.000 dólares a Peñarol le quiero dar el 20% del cebollo eso fue 2003-2004 yo me hacía la misma fue más arriba estábamos en la porra nosotros llegamos en 2005 entonces en ese momento el tipo dice yo no me quiero llevar a los jugadores yo le quiero dar 5.750.000 dólares a Peñarol le quiero dar el 20% del pase del cebollo bueno yo no quiero de ninguna manera pero ustedes lean acá porque esto me habilita a mí a llevarme los jugadores sin dejar un solo peso entonces leímos todos el estatuto de la FIFA y el tipo que efectivamente ¿con qué laburaba? ¿con la venta de jugadores? abogados con abogados conocía a la perfección del derecho y al revés lo que era el estatuto del jugador a nivel internacional lo dijimos durante 6 meses en aquel momento fue un momento complicado sufríamos amenazas nos decían que estábamos mal ¿en qué terminó el tema? con Alberto Pérez transmitiendo la conferencia de prensa cuando los jugadores se fueron entonces digo en aquel momento ¿qué hacía Nacional? Peñarol se había peleado con Casal y Nacional recibía todo lo que Peñarol no recibía exactamente los jugadores los jugadores que Casal tenía iban para Nacional y no iban para Peñarol porque estuvo peleado el contador Damiani con Casal hay que decir a Men no y yo en aquel momento estuve muy en desacuerdo con el contador Damiani ¿sabes por qué? porque si el contador Damiani ¿sabes por qué lo critiqué? porque no era como le vendían a la gente que Peñarol era independiente Peñarol no era independiente en ese momento porque era independiente si venía el contador Damiani y ponía 5.750.000 que va a poner Casal acá los pongo yo estos 5.750.000 se los dono a Peñarol y los jugadores se van a quedar en Peñarol entonces somos independientes pero la plata está entonces la guita está Peñarol no es que va a terminar perdiendo 5.750.000 más los jugadores Peñarol se va a quedar con la plata entonces armaba un carruaje lo paseaba por 18 de julio lo sentaba el contador Damiani que fuera saludando y los hinchas de Peñarol en cada una de las veredas que lo fueran recibiendo con las banderas y con todo lo demás pero no fue eso la gente comía el tema de que Peñarol era independiente minga independiente el contador Damiani estaba haciendo su negocio digo su negocio de que de que a él le gustaba jugar en aquel momento de esa etapa y de su vida y todo lo demás enfrentándose con todo el poder y el que el que quedó en la ruina fue Peñarol y el que lo levantó fue Damiani ¿cuántos años costó eso? mucho costó y el que lo levantó insólitamente fue Juan Pedro Damiani hijo que se tuvo que comer absolutamente todo callado la boca porque no podía no podía hablar mal de su padre esa segunda mitad de 2005-2010 fue pero tremendo hasta el 2011 con la copa tal cual totalmente y sin embargo Peñarol sí puede ser independiente contra la Conmebol que no recibió los dineros porque no recibió no porque no quiso tomar los dineros que traía la Conmebol y hablo de los 2 millones no de ese otro dinero del que habla Julio que fue un negocio que se jugó por otro lado pero vos hablabas también de por qué no se jugó la Copa UF Uruguay ¿quién propuso no? esto es largo Nacional ¿quién jugó la Copa Uruguay? Nacional fue el primero que dio el que se dio vuelta pero es un torneo oficial hay decisiones no tiene ni reglamento propio no tiene reglamento propio no sabe cómo se juega no le dieron al único equipo que hasta ahora merecía recibir ese dinero y que seguramente se modificó la cantidad de participantes y todo sobre la marcha ¿no? este campeonato yo tampoco digo que sea la Premier League a ver así de para la muerte esto a ver redondeo el concepto acá yo no digo de cambiar la estrategia para recibir favores ni de la Comebol ni de la AUF pero tener otro puente que hoy no lo tenés eso es es eso hoy esta estrategia de permanente conflicto problema tiroteo comunicado debilita a la institución porque todo lo que se dice que se va a hacer o que se denuncia termina en la nada porque terminás en el microclima nuestro es eso lo que estamos planteando ¿está? y eso debilita la posición si yo saco en 3 años 20 comunicados donde voy a hacer esto voy a denunciar a los jueces voy a denunciar a la AU voy a pedir la denuncia no pasa nada pero si en esos mismos 3 años donde hay tanta pelea es cierto que tuviste un año espantoso y al otro año vos saliste saliste sos semifinalista de la Copa Libertadores y logras ser campeón es cierto tenés que hacerlo todavía ¿no? me parece que también hay un mérito en que contra todos terminás contra todos no contra una buena parte el contra todos el contra todos no suma yo creo que el tema de Aguirre fue clave y Aguirre a ver no era el candidato y bueno y bueno pero también es saber reconocer yo no sé dónde estábamos hoy si no estaba Diego ¿no? pero también es saber reconocer pero no sé cuántos han ido a ir contra los jueces vos entonces yo no a ver yo lo que digo es hay que dar los pasos cuando uno está seguro y darlo fuerte y ir hasta el final ahora si yo me tiroteo todo en un año 20 veces con todo el mundo no tiene ningún la guerra la guerra tiene muchas batallas pero no puedes vivir permanentemente en guerra pero no puedes vivir permanentemente en guerra yo creo que hay una línea intermedia no es así creo que hay una línea intermedia muy humildemente lo digo entre lo que menciona Bujiano y lo que menciona Pablo hay una línea intermedia Pablo lo que dice es no me puedo pelear con 20 no puedo dar 20 batallas y perder las 20 batallas no puedo porque llega un momento que estoy perdiendo credibilidad y yo en definitiva doy esta batalla esta batalla esta batalla y pierdo esta batalla esta batalla esta batalla llega un momento que mi credibilidad se ve debilitada y si voy frontalmente y sé que voy a perder contra los organismos internacionales que después me van a pasar factura en cierto momento y estoy dando una batalla ciertamente compleja y por el otro lado Bujiano dice bueno la verdad Peñarol no se ha sometido al poder autoritario de una asociación uruguaya de fútbol que llegó a través de una intervención fue un golpe de estado un golpe de estado al fútbol hay que decirlo claramente a la democracia futbolística fue un golpe de estado vinieron y dieron un golpe de estado se instauraron acá establecieron un nuevo estatuto que fuera proclive para los intereses de quienes estaban ahí manejando la cocina lo peor que la fomentamos desde acá de Uruguay totalmente o sea nosotros mismos de la interna nuestra entonces en ese caso también Peñarol ha librado una batalla que alguien la tenía que librar por ejemplo Peñarol no hizo la denuncia ante la justicia que fue la única en la cual Peñarol no ha estado involucrado directo oficialmente porque se sabe perfectamente que Peñarol la apoya con la firma exactamente no la firmó por lo de Tealdi yo te diría que no fue ni siquiera por lo de Tealdi para mí no la firmó porque Peñarol estaba en Copa Libertadores de América si Peñarol hubiese estado fuera de Copa Libertadores de América Peñarol la firmaba bueno pero eso es un elemento del que estamos hablando estratégicamente hasta fue mejor entonces yo te digo que pero está bien o sea está correcto Pablo viene a marcar su posición este movimiento ¿cómo es? Movimiento Libertadores Movimiento Libertadores correcto y son un grupo que es un grupo de socios primero de todo el país porque insistimos que todavía tenemos muy concentrado todo el tema social acá en Montevideo hacerlo todo el país y que está trabajando hace mucho tiempo y que obviamente esto es a largo plazo acá no es nada o sea las elecciones faltan mucho todavía obviamente hay que respetar como todos los procesos electorales pero sí sentimos que podemos marcar las diferencias y que es increíble como muchos socios que no tienen voz cuando la red te permite y también la oportunidad que ustedes nos dan en este tipo de programa cómo encontrarás como mucha gente que nos está apoyando y que bueno ahora es eso entendemos que hoy si la oposición en Peñeol funcionara como tal leal fuerte muchas cosas de estas no ocurrirían si no tenés oposición en Peñeol o en cualquier este tipo de organismos que son colegiados que no hay un solo presidente sino un consejo directivo no le hace bien a la institución y no hemos escuchado voces de la oposición que marquen todo esto que se pongan del lado de todos los socios que pagan la cuota que pagan la butaca que pagan el palco que fueron despojados del campeón del siglo hoy el campeón del siglo es sinónimo de Peñeol y el hincha vos viste de las redes lo que la gente decía no podían creer cómo perdíamos la localía después de lo que fue la fiesta con Flamengo yo estuve en ese partido estábamos en la Henderson en la parte de abajo o veía la cara de los brasileños estaba atrás del banco del banco del técnico a ver campeón del mundo de los brasileños estaban el campeón del siglo hoy Peñeol está invicto bueno ya ganamos igual pero quiero decir la incidencia del campeón del siglo en un partido como el que se venía yo no tengo leer el lunes pero te quiero decir anda llévalos a campeón del siglo o sea llévalos a campeón del siglo pero también el ministerio del interior lo puso contra las paredes bueno pero eso está claro a lo que voy es yo creo que esto el problema es que se precipitó en 24 horas previa pero este partido vos hace cuánto que lo podés hacer a trabajar Julio hace un mes que sabía que jugábamos con Botafogo acá y que más allá de lo que pasó en Brasil que era previsible lo podías podías haber llegado de otra forma ahora estar a 24 horas de partido si lo jugábamos acá si nos suspendían un año si nos vivíamos a Buenos Aires es ridículo está bien pero Pablo está como la Comebol que quiere 8 días para ver si qué pasaba hasta que no supiera lo que pasó en Río alguien podía vos leíste la carta la carta a la Comebol te dice 24 horas y le mandaba una carta diciendo vamos a hacer esto vos podrías terminar mucho peor vos hemos perdido el derecho a participar en libertadores ¿dónde está Mora? ¿qué pasaba? sí lo que dice Pablo que la génesis de alguna manera fue la mala organización en Río de Janeiro y que ahí Peñarol tuvo negligencia más o menos por ahí pero para atrás y para este partido también tuviste un mes para evitar esto un mes un mes claro pero lo que pasa es que hace un mes no sabía lo que iba a pasar en Río de Janeiro pero vos sabés que hubiese jugado todos los jugadores que estaban haciendo Brasil más o menos y bueno ¿no vas a estar resolviendo el misterio interior a 48 del partido que hacés con toda la presión pública arriba? es eso lo que estamos diciendo y creo que ese camino no se está dando bien es por ahí insisto acá no es amén a nadie es marcar lo que es Peñarol y no puedes pelearte contra todo el mundo al mismo tiempo muy bien muchas gracias Pablo muchas gracias a ustedes por el espacio el micrófono está abierto siempre para todos si aquí alguien no habla es porque no quiere hablar no porque nosotros siempre que venimos somos muy bien recibidos no tenemos inconvenientes de ningún tipo